Por allá hay 48 muertos, niños, y tenemos más de 30 días de estar pidiendo la información. A mí me da mucha pena que esté el señor director del Seguro Social aquí. Esta desgracia nunca debió haber pasado. Y hay aquí altos grados de corrupción y de impunidad. Ese es el problema. Hay 48 muertos que no debemos haber pasado. Y padres dolientes, y nosotros aquí estamos... No sé qué estamos haciendo, me parece verdaderamente notable. Presidente, yo le voy a agradecer que retomemos el curso de esta reunión para que podamos intervenir. Muchas gracias. Exactamente eso vamos a hacer, diputado. Ciertamente se puede buscar Michoacán, porque hay, en el caso de un periódico, está denunciando que un primo hermano de Felipe Calderón también es beneficiado de una guardería. Pero habrá que ver. El dato se habla de una lámina 30, no hay índice. También se puede buscar Guanajuato, porque Medina Plasencia también ha reconocido que ha sido beneficiado. El director Astorita ha hablado de tapas. Lo que no ha aceptado es que heredó un sistema corrupto de subrogación y se siente que nos viene a tomar el pelo trayéndonos tanta información y sin índice que lo que quiere es que no nos demos cuenta. Yo lo que le pido a la comisión es que o abre un receso hasta que se revise todo eso, de los días que sean, o si quiere continuar así, sin que se haya entregado la información, bueno, que se continúe, pero que de alguna manera se desahoga esto, porque lo cierto es que no hay manera de revisar una información que se entregó a propósito para que no se pudiera revisar ahorita. Gracias.